Un pretendido amparo promovido por los policías municipales de Cancún, que reprimieron a balazos la marcha feminista del pasado 9 de noviembre, fue desechado por carecer de materia jurídica. El juzgado quinto de distrito, con sede en Quintana Roo, negó la suspensión definitiva al grupo de uniformados encabezados por el destituido director de Seguridad Pública en Benito Juárez, Eduardo Santa María Chávez. En la pretendida medida cautelar con número 2785-3133, reprocharon la supuesta negativa al administrador de gestión judicial para tramitar una apelación del auto de vinculación decretado el pasado 1 de marzo. El juzgador federal otorgó la suspensión provisional, pero después desechó la definitiva ante la supuesta falta de orden para remitir la carpeta administrativa 765-2020 a la novena sala penal oral de segunda instancia del Distrito Judicial de Cancún el 4 de abril pasado. Son ocho exagentes de los 11 acusados que comparten una defensa común encabezada por el ex mando policíaco, pero todos fueron vinculados a proceso por la juez de control del sistema penal acusatorio, Manuela Leticia Ramírez. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.